Llegó la mujer del futuro, y la mujer del futuro sabe que ella tiene que ser obstinada, pero así, obstinada, desesperada, obsesiva, inflexible, ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿para qué? ¿sabe para qué? Para lograr sus sueños, si usted no se obstina en sus sueños, si usted no se obstina en ganar autoestima, si usted no se obstina en lograr lo que usted quiere, usted no lo va a conseguir, porque entonces dice, este fracasé, ya no quiero, hace la pataleta, hace el mundo de víctima, ¡qué pereza! Ya, ya me cansé, pero ¿sabe qué me cansé? De ser víctima, ya no voy a ser más víctima, ya voy a definir y voy a empezar a creer en mí, entonces usted quiere aprender a creer en usted, usted quiere aprender mujer a valorarse mujer, usted quiere mujer aprenderse a querer, aprender a creer en usted, aprender a conectar esa mente con ese corazón, ¿sí? Usted quiere ganar autoestima, usted quiere ser una mujer bella y hermosa, que no importa si está maquillada, peinada, arreglada, es más, la promesa es, gana autoestima mientras tanto pierde peso, pero ¿sabe qué? He aprendido que es mejor empezarme a aceptar y que es mejor empezarme a aceptar tal cual, ¿saben qué? Sin máscaras, quítese todas esas máscaras, eso cansa, eso estresa, eso es horrible. Cuando usted vive de la apariencia, del que dirán, ¿será que sí le caigo bien? ¿será que sí? ¿será que sí me aceptan? ¿será que no me aceptan? ¿será que tengo que hacer así o asá? No, 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 desenmascare. Es muy importante desenmascarar, desenmascararse a sí misma, quítese la máscara de princesa que cuando llega a la casa es una bruja, quítese la máscara de princesa, es que yo quiero que me regales flores y me atiendas como una reina. Si tú eres una bruja, 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 así de simple. Ay, pero como me estás ofendiendo. Sí, mi amor. Bueno, señoritas, mira, ¿y qué señorita si no está sino Carlos, Nelson, Porfirio? Y no hay ninguna señorita. ¿Cómo le parece, pues, como la osadía de la vida? O sea, ¿cómo le parece las cosas de la vida? Les cuento que se me bloqueó la computadora. No sé qué le pasó. Se bloqueó ahí todo. ¿Por qué Aaron no? ¿Qué pasó? No sé. Vamos a restaurarla. Pero bueno, esa no es una razón, ¿sí o no? No es una razón para que el video no se dé. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estamos trabajando el clave no conectado o será que Tony me desconectó este? No, pero aquí me desconectó. Bueno, no sé para dónde se fue. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo, María y Milda? Ok. Vamos a... Estamos hablando de lo siguiente. Todo es posible, inventa tu futuro. Todo es posible, yo puedo ganar autoestima, yo puedo ganar valorarme, yo puedo ganar quererme, yo puedo ganarme a mi propia atención, mi propia aceptación, me puedo ganar el cielo, como digámoslo de esta manera. Todo es posible, pero tienes que activar tu corazón mediante el contacto humano. Algunos afirman que es en tu corazón donde nace la intuición. Deseo profundamente que empieces a activar el amor en tu vida. Es el sentimiento más profundo. El amor todo lo cura y todo lo puede, pero eso suena a frase. Vívalo. Quítese esas máscaras. Empieces a amar así, tal cual, así como está. Sin maquillaje, sin peinase. Que cuando se mire en el espejo y se vea por la mañana, diga, qué mujer tan hermosa la que amaneció hoy. Que no esté escondiéndose en 50 mil capas, con 50 mil pelucas, con uñas postizas, nalga postiza, todo postizo. Porque nos queremos parecer a la modelo perfecta. Nos queremos... Es que ella es muy linda, porque ya, claro, pero vean las sin máscaras. Quítenle los velos. Desenmascare. La modelo es linda, pero porque está maquillada y arreglada, vestida y peinada, pero en la casa es feísima. Ustedes no han visto videos, por Dios. Marimelita. No, pero como esa es original, y como esa es auténtica, no me gusta porque me quiero parecer a J.Lo. Que J.Lo es muy linda. Mentira, J.Lo es muy linda. Es verdad. J.Lo es divina. Yo la admiro mucho. Ok, entonces... Se me desconectó el celular. Eh, perdón. Es que no logro concentrarme, porque cuando se me desconecta el internet, ¿ustedes me escuchan bien? No, estoy en un enredo aquí. No tengo internet. ¿Qué pasa con el internet? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Y ahora sí, yo ya me vi. Entonces, sí... Compartir con alegría. Compartir la publicación. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Ay, con alegría. Señor, ayúdame, ayúdame a ser una persona normal, porque no estoy siendo normal. Me estoy, me estoy estresando. ¿Por qué me estreso? Porque quiero compartir. ¿Y dónde quiere compartir? Porque quiero compartir en mi página. ¿Y por qué quiere compartir? Porque quiero que esto lo vean en mi página. ¿Y para qué quiere compartir? Para poder entregar un mensaje de persistencia. ¿Y para qué quiere entregar el mensaje de persistencia? Para decirte que no abandones y que tienes que insistir y que te tienes que volver obsesionada para que logres las cosas. Y entonces, cuando uno se vuelve obsesionado, inflexible, cuando uno se vuelve persistente, es que logra las cosas. ¿Sabes cuál es el mayor defecto de las personas? Que a cualquier problema, ay, viene la víctima y se apodera de mí. Viene la niña pataletuda que tiene programas ancestrales, que tiene programas donde la mamá, cuando iba a nacer, dijo, yo no quiero que nazca esta niña. Cuando iba a nacer, la mamá dijo, ay, es mujer, no la quiero mujer, quiero que sea hombre. Cuando iba a nacer, la abuelita dijo, ay, otro muchachito, qué pereza, yo no quiero más niños acá. Ah, entonces tienes programas ancestrales que te hace que te abandones. ¿Y sabes dónde se refleja el abandono? En tu cuerpo gordito. Pero no es malo, no es malo tener el cuerpo gordo, porque eso me está diciendo, María Imelda, me abandoné, señorita se abandonó, mucho cuidado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar eso. Entonces, por eso es que quiero compartir esto. Es por eso. Pero el detalle es llegar a compartirlo. Es por eso que tengo que compartir. ¿Por qué me estoy diciendo eso? Porque resulta que cuando entro en grado de estrés... Soy una persona normal, porque no estoy siendo normal. Cuando entro en grado de estrés, resulta que empiezo a generar unas hormonas que me vuelven vieja, fea, desgastada. Y yo necesito estar muy tranquila. Pero, sin embargo, quiero compartir. Eso es todo. Eso es el mensaje que quiero. Y voy a compartir. Y volver... Facebook no me está dejando compartir, porque Facebook es así de lindo. Entonces, voy a leer. Listo. La mujer del futuro sabe. Eso es lo que la mujer del futuro sabe. La mujer del futuro sabe. Que tiene que activar su corazón. Y que el primer contacto humano que tiene es con ella misma. ¿A través de qué? A través de su cuerpo. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano. Algunos afirman que es en tu corazón donde nace la intuición. Deseo profundamente que empieces a activar el amor en tu vida. Es el sentimiento más profundo. El amor todo lo cura y todo lo puede. Este chakra del corazón es el responsable de toda la compasión y amor sin egoísmo. De la trascendencia, del discernimiento, de la devoción, de la sanación. Es donde te permites trascender. Cuando lo conectas con tu mente, estimula la realidad y actividad en el cerebro. Tú unificas tu sistema glandular y aceleras la secreción interna. Además, te otorga sabiduría, estabilidad, perseverancia, que es lo que estamos hablando. Paciencia, señorita María Imelda, que no es paciente con ella. Que se acelera porque se le bloquea la computadora. Que quiere que todo sea perfecto, tranquila, María Imelda. Paciencia, paciencia. Y el equilibrio mental ante, hay que tener equilibrio mental ante el sufrimiento y hay que tener equilibrio mental ante el placer. No siempre vamos a estar felices comiendo perdices. No es ese estado ideal porque a veces hay pérdidas, a veces hay muertes, a veces hay enfermedad, a veces hay dolores de cabeza. Entonces, ¿yo qué tengo que aprender a vivir en el equilibrio? Es que no es solamente luz, ni solamente oscuridad. Porque la luz y la oscuridad se mezclan y ahí hay una cosa muy hermosa. Pero por eso el corazón está en la mitad. Por eso el corazón no está en los pies. Y por eso el corazón no está en la cabeza. ¿El corazón dónde está? En el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que me muestra el equilibrio? Perdón. ¿Qué es lo que me muestra el corazón? El equilibrio. No tanto placer y no tanta infelicidad. El equilibrio. Porque cuando yo aprendo sobre el equilibrio, aprendo a vivir. Ok, se me dañó la casa. Se me cayó el techo. Estamos en guerra. Estamos aguantando hambre. La vida es muy dura. La situación está muy caótica. Esto está pésimo. Posiblemente una guerra con... Cancelaron la cumbre, no sé con quién, Corea. Y entonces va a haber una guerra. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Si vivimos en guerra nosotros mismos. Y yo tengo una guerra entre mi cerebro, entre mi corazón. Ahora otra guerra más da lo mismo. Entonces tengo que aprender a vivir en equilibrio. Y es muy importante que el equilibrio mental ante el sufrimiento o el placer. A veces decimos, es que yo lo único que quiero es ser feliz. Entonces cuando se te presenta el problema, pues armas una pataleta. Porque yo no quiero sino felicidad. Y que toda la gente que esté a mi alrededor sea positiva. Y es mentira. Usted acaba de salir de la... ¿Cómo es que se llama? Cuando uno va a los retiros esos de meditación. Y cuando sale, ¿sabe qué pasa? Se encuentra precisamente... ¿Se vieron la película que les dije ayer? Se vieron la película de No estoy loca. La mamá de esa muchacha era horrible. Insistente, una señora neurótica. Y la señora es su mamá. Y el hecho que vos estés en quieras cambiar, no quiere decir que tu mamá va a cambiar o que tu papá va a cambiar. No, la vida continúa. Entonces, el cerebro para que te presten neuronas. Oiga, nosotros necesitamos que el cerebro nos preste neuronas. Acuérdese que usted trae programas ancestrales. Que no se le olvide que los programas suyos son de su abuelita, que no la quería cuando usted nació. Que a usted la abandonaron cuando usted nació. Que resulta que su mamá se fue para Estados Unidos. Y resulta que la dejó con la abuelita. Y fuera de eso, la abuelita no la quería a usted. Porque es que usted es la segunda de la familia. Y fuera de eso, es mujer. Oye, usted no entiende que es que usted no fue bienvenida a este mundo. Y que a usted desde cuando estaba en el vientre la rechazaron. Y que a usted le dijeron, aborte. Aborte. Y su mamá dijo, no, yo no la voy a abortar. ¿Por qué? Porque yo creo en la religión católica, apostólica y romana. Y eso es pecado. Entonces, yo no voy a abortar. Pero este niñito que tengo aquí adentro es un aborto. Y naciste. Y fuera de eso, ¿sabes cuál otro problema tuviste? Naciste por cesárea. No hiciste ningún esfuerzo en nacer. Y nació dormida. ¿Quién la mueve a usted? ¿A usted les ha pasado? ¿Tienen hijos que nacieron por cesárea? Mire, ¿sabe cómo es un hijo que nació por cesárea? No lo mueve ni el chucho. No lo mueve nadie. Entonces, si yo ya sé que yo nací por cesárea. Y que yo ya estoy aprendiendo una nueva información. Y que yo me estoy educando. Y que la mujer del futuro sabe todas esas cosas. ¿Yo qué hago? Con esa información me vuelvo ostinada. Y digo, ¿sabe qué? Quiero ganar autoestima. Quiero ganar autoestima. Me voy a volver ostinada. Quiero hacerlo. Y entonces, cuando usted se vuelve así. Que se le hace agua a la boca. Voy a traer una cosa para que se me haga agua a la boca. Esperen un momento. ¿Vamos? 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 Estoy pasando más rico. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Ay, no, Tony. No, Tony. Esto es un limón. Vea. Esto es un limón. Esto no le gusta a usted. Ay, Tony me está rayando. Tony me rayó las piernas. Ok. Carmen, hola. ¿Cómo estás, Carmen? Plasencia. A ver. Resulta que yo, Maribel da Cardona, y tú, Carmen, y tú, Verónica, y Luisa, que no ha llegado, que yo sé que ahorita me ven más tarde. Y Gladys, que tampoco ha llegado, que yo sé que ahorita me ven más tarde. Y todas las mujeres hermosas y bellas que ahorita me ven más tarde, resulta que ellas saben que vinieron con unos programas ancestrales que son unos programas que nos hacen que nosotras no logremos lo que nosotros queremos porque desde pequeñitas traemos un programa que se llama Abandono. Usted es gordita porque a usted la abandonaron cuando estaba chiquita, entiendas. Usted es gordita porque tiene un programa que se llama aquí Abandono, vea, así, pero así de grande. Es más, yo me debería colocar una balaca aquí que dice Abandono. Me abandonaron, no me reconocieron cuando yo quería nacer, por eso soy gordita. Me debería colocar aquí. Ay, me gustaría hacérmelo. Voy a ponerme una, vea, está buena la idea. Abandono. Vamos a ponernos aquí para no rayarme porque como soy de necia me rayo. Programa de abandono. No. ¿Y qué pasa? Los que tenemos programas de abandono, cualquier fracaso, viene la niña pataletuda y dice, vio, vio, yo le dije que no lo intentáramos. Vio, vio. Véalo aquí. Tengo un programa de abandono, ni el más titino y me lo voy a pegar con cinta. Después me voy a hacer una balaca. Que diga abandono. ¿Y cómo así que Maribelda te lo vas a pegarle a la cabeza? Sí, porque es de la única manera que yo entiendo que tengo un programa. Maribelda, pero es que usted está como loca. Sí, es que precisamente de eso se trata, de locura, de obsesión. Acuérdese que tengo que tener obsesión por lograr lo que yo quiero. Sí, precisamente de eso se trata, de ser obsesionadas, ser persistentes. La persistencia es precisamente eso. Mira. Tengo un programa de abandono. Me lo voy a poner así. Parezco enferma. Yo misma me río de mí misma conmigo misma. Que me encanta. Luisa, ¿cómo te parece? No se tape los ojos. A ver, lo voy a poner el gorrito, pero no se tape los ojos. Ay, qué risa. Yo gozo. Hola, Salvador, ¿cómo estás? Yo aquí gozando conmigo. Colocándome este programa que tengo acá. Tengo un programa que se llama Abandono. Listo. Bueno, ¿cómo les parece mi gorro? Divino, ¿no? Así ando yo por la calle. Lo que pasa es que todo el mundo lo ve, menos yo. ¿Por qué? Porque yo aparento y tengo un poco de máscaras que aparentan otra cosa y entonces me voy por la vida aparentando lo que no soy y entonces me voy engordando y me voy engordando y mi cuerpo lo va reflejando. Pero yo digo que no, que es que yo estoy gorda porque es que mi Dios me hizo gruesita de huesos. Pero eso es mentira. Eso es una mentira que usted se está diciendo. Y porque no tiene buena autoestima, porque su autoestima está por el piso, porque usted no se acepta, porque usted no se quiere, porque usted no se valora, porque usted no se respeta. Y además, porque cuando usted estaba chiquita, nadie la quería y más que era mujer y fuera de eso fue la mujer de la familia. Y por qué le habla a la mujer, porque a los hombres no les importa tanto si son gordos o no. Sí o no, Salvador, que a usted no le importa tanto. Listo. ¿Estorba esto? Sí, estorba. ¿Estorba el programa? Sí, estorba muchísimo. ¿Y de qué estamos hablando? De crear nuevas redes neuronales. Neurológicamente, nuestra mente tiene unos programas ancestrales, pero que son de generaciones. Mira, hasta cuarta, quinta, es más. No sé si les gustaría que yo les hable de esa parte de las generaciones. Y me gustaría dedicarle, no sé, de pronto una semana. ¿Qué tal les parece? A veces me dicen, sí, me gustaría trabajar programas generacionales y trabajamos una semana sobre esos programas de abandono, sobre esos programas de inseguridad, sobre esos programas de miedo que vienen codificados en nuestro ADN. Está científicamente comprobado que cuando usted, su mamá, queda en embarazo y usted no es un niño deseado y a usted lo pensaban abortar y a usted su abuela no lo quería, está científicamente comprobado que usted trae problemas emocionales y que tiene tendencia a la depresión. Y los gorditos, está comprobado científicamente que tienen problemas de depresión. Dice que el gordito es feliz. Eso es mentira. ¿Cómo voy a ser gordito yo feliz y no sé si me da dificultad amarrarme los zapatos? ¿Quién le dijo a usted que un gordito es feliz? Porque cuando sube una escalera, un heart attack. ¿Quién le dijo a usted que un gordito es feliz cuando le va a dar un ataque al corazón? Y él ayuda y ayuda y ayuda y a él nadie le ayuda. ¿Quién me va a decir usted a mí? Eso es mentira. Ay, es que sí, somos gorditos y felices. Gordita pero feliz. Lo que la gorda desea, la flaca lo comerá. Lo que la flaca desea, la gorda la tiene. Hay un dicho así que se me olvidó. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de crear nuevas redes neuronales. Mira, esto que yo tengo aquí en mi cabeza, que sé que está muy incómodo, son unas redes, son como unas centritas. Esto viene, y aquí hay como unas centritas, y esto son como unas neuronas, ¿sí? Entonces yo tengo unos programas neuronales, o sea, mis neuronas tienen un programa que se llama Abandono, y esto aquí, que me quiero escribir, porque es que quiero como metérmelo aquí en la cabeza, es un programa, se llaman Creencias. Entonces resulta que eso está codificado en mi ADN. Yo lo traigo en la sangre, porque cuando yo iba a nacer, mi mamá quedó en embarazo, y yo era la segunda hija, y no querían tener más hijos rapidito, sino que fue un desliz, un descuido. Y fuera de eso, no la querían mujer, sino que la querían hombre. Y fuera de eso, entonces la abuelita tampoco la quería. Entonces eso viene en un programa, como en un chipsito, como en algo así. Hasta ahí le queda claro, ¿sí o no? Les queda claro que eso viene en un programita así, de un chip. Listo. Entonces resulta que este programita que yo tengo, que es heredado de todos mis familiares, y que todos los de mi familia son gorditos. Mi papá es gordo, mi esposo es gordo, mi hijo tiene tendencia a la gordura, en mi casa no hay ni un flaco, mis tíos son gordos. Toda la familia mía es gorda, entre otras cosas. Aquí entreno, no le cuente a nadie, que yo vivo en medio de puros gordos. Pero no le diga a nadie, eso es un secreto. Pero eso no es un programa. No, 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 ¿eso qué viene siendo? Y me vas a decir que eso no es un programa. Entonces resulta que este programita yo lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque ya está científicamente comprobado que con investigaciones con resonancias magnéticas y con investigaciones científicas que se llama la ciencia de la neurociencia, dicen que nosotros sí activamos la imaginación y con medio de imágenes y proyectamos imágenes y se han hecho científicamente comprobado que la imaginación virtual y nos ponen aquí unos aparatos y nos muestran imágenes y nos hacen vivir virtualmente esas emociones que nosotros... Tony me está pagando el celular. Tony, usted se puede salir de ahí, mamón. Tony no entiende. ¿Sabe dónde está metido Tony? Tony. Miren dónde está metido Tony. Y me mueve todos los cables. Usted se puede salir de ahí, mi amor, y se acuesta en su camita. ¿Ah? ¿Quiere? Dios mío, ayúdame, señor. ¿Qué le dijo a usted que la vida es fácil? ¿Qué le dijo a usted? Vea, mi amor. Tony, vea. Venga, siéntese aquí, papi, venga. Venga. Venga para acá, vea. Mire, vea su cama, ve. Mire la cama de él. Véala ahí. Vaya pues, acuéstese ahí en su camita. Vaya pues, mi amor. Ay, qué hermosura ese perro. Qué belleza. Good boy. Mire, Luisa, cómo es de juicioso. Mire, Luisa, mire. Gladys, vea. Miren qué belleza. Él hace caso. Él es muy lindo. Él es hermoso. Me ha descuadrado la computadora todo el día porque se mete debajo de mi silla. ¿De qué estaba hablando yo con tanta interrupción? No es fácil. ¿Me pueden decir de qué estaba hablando? Ah, no, pues con este programa aquí, cualquiera aprende. Estoy hablando de que yo tengo un programa de abandono y lo tengo en la cabeza y todo el mundo lo ve, menos yo. Y no hago sino ponerme máscara, máscara número uno, máscara número dos, máscara número tres. Tengo como cincuenta mil, veinte mil máscaras. Es más, soy bipolar. Usted es bipolar, Imelda. Sí, yo soy bipolar totalmente. Y tú también eres bipolar. Amanece muy contenta y por la tarde está muy triste. Cualquier cosa que se le cae, se le daña. Ay, arman un heart attack. Ay, le va a dar algo. Hacen un drama de la vida. Ay, casi les da un ataque al corazón. ¿Qué? ¿Hart attack? Porque el estrés las va a matar. Y entonces, ¿qué hacemos, María Imelda? Nos tenemos que volver obstinadas en ganar autoestima para poder crear nuevas redes neuronales. Redes neuronales. Es que así es que nosotros vamos a tener que trabajar. ¿Y cómo son unas neuronas? Mira, te las voy a mostrar. En este libro que se llama Todo es posible. Inventa tu futuro. Hay un capítulo de neuronas. Y entonces, estas son las neuronas. Estas son las neuronas que nosotros tenemos en el cerebro. Y que estas neuronas se conectan con todo a nivel energético, con todo el universo, con toda nuestra generación y con todo nuestro transgeneracional. Y se comunica en nuestras células, en nuestro ADN. Y por eso el ADN es cuántico. ¿Ok? Muy listo. Ok. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos muy bien, María Imelda. Continuamos. Resulta que la imaginación, usted mira este limón y si yo le sacle algo así y usted se lo está imaginando y lo está viendo, no sé si sienten que esto era algo que les iba a hablar hoy. Llegó Alicia. Llegó Alicia. Hola, Luis, ¿cómo estás? Mira, ¿se acuerdan que habíamos leído esta parte que dice? Este chakra del corazón es el responsable de toda la compasión y amor sin egoísmos, de la trascendencia, el discernimiento, la devoción, la sanación. Es donde te permites trascender cuando conectas tu mente y lo estimulas la realidad y actividad en el cerebro. Tonificas, ¿se acuerdan? Tonificas tu sistema glandular. ¿Qué pasa cuando usted se imagina? ¿Qué pasa cuando usted ve este limón? Empieza el sistema, el sistema interno tuyo empieza a salivar, empieza a generar saliva, empieza a moverse todo tu sistema del organismo. Y empieza, se acelera la secreción interna. Se acelera la secreción interna. ¿Y qué pasa si yo hago esto? Yo parto el limón. Lo voy a partir. Ay. Miren, ¿qué pasa cuando yo cojo este limón y me lo imagino? No lo tenés en tu boca y ya tu boca te está salivando. Eso es lo que se llama activar la imaginación. Y la imaginación, el cerebro no sabe qué es real ni qué es virtual. El cerebro no tiene idea. Lo que pasa es que cuando nosotros, como ya está comprobado científicamente, entonces ya no me dicen tan loca. Pero una persona normal y común y corriente me ve así como estoy aquí en ese momento y dice, esa muchacha es loca. Pero como ya científicamente está comprobado de que cuando usted ve el limón, saliva sin comérselo. Porque el cerebro científicamente confunde. Él no sabe qué es realidad y qué es imaginación. Entonces, ¿qué aprendiste hoy? Cuéntame qué aprendiste hoy. Yo aprendí. Ay, fuera de eso. ¿No se imaginan? Le echo un poquito de sal. ¡Ah! Esta ya, esta es mi realidad. Ahora sí. ¡Ah! ¡Ay! A mí casi no me gusta el limón. Pero es el mejor ejemplo para entender... ...cómo te saliva la boca. Es el mejor ejemplo para decirte... ...que... ...que... ¡Ay! ...que el cerebro se activa cuando tú imaginas, pero que también sientes. Y logras que tu boca genere saliva. Y logras que todo tu cuerpo se estremezca. Y logras... ...eh... ...es la crítica existen. Este es la crítica existen. Es la crítica existen. Se me hace agua la boca. Y cuando yo logro que con mi imaginación. Entonces, este programa es un programa que es viejo ancestral y que viene de mis ancestros y de mis abuelas, mis abuelas, tatarabuelas. Es más, hasta de... ...hasta de... ...Eva... ...hasta de la primera mujer. O no sé si fue Eva o la otra que era otra. Yo no sé. Todos esos chismes así de esos... ...de esas... ...de esos cuentos. El punto es el siguiente. Como yo tengo un programa ancestral y mis redes neuronales están tan fuertes. Y a mí cualquier problemita me tira al piso y me tira en depresión y me lleva a no valorarme. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Volverme insistente, persistente, obstinada, inflexible hacia el nuevo programa que es ganar autoestima. Y entonces, este programa de abandono yo no lo puedo quebrar porque las neuronas no se quiebran. Las neuronas no se dañan. Las neuronas no se pueden... Por ejemplo, yo podría decir que esto lo voy a quebrar y lo voy a botar a la basura. Y que entonces ya mañana me amanece un programa nuevo. Así no funciona el cerebro. El cerebro del ser humano funciona de la siguiente manera. Esto sigue ahí. O sea, no se puede hacer una operación en el cerebro, sacar esa memoria y poner una nueva. O sea, todavía tecnológicamente no tenemos esos programas. No sé si de pronto en el 2050, donde ya la tecnología ha avanzado tanto, nos puedan cambiar el chip de información. Pero por ahora no han encontrado ese invento. Entonces, por ahora, lo que se han encontrado es que las neuronas se pueden, si usted no usa el programa de abandono y se vuelve persistente en ser loca, porque es mediante la locura que usted logra los resultados, no mediante la cordura. Porque si usted es cuerdo, no va a lograr nada. Usted tiene que salirse de lo cuerdo y tiene que empezar a imaginárselo, porque solamente lo va a ver en su mente. Porque el papá, la mamá, el tío, la prima y todos los que están en el presente dicen, pero esta está loca, no sé de qué habla. ¿Por qué? Porque ellos no están viendo lo que tú puedes ver. Ellos no están viendo lo que tú puedes percibir. Ellos no están viendo este limón. Ellos no lo están viendo. Mira. ¿Qué se siente cuando ves estas gotas? Me saliva la boca. Pero, porque yo lo estoy viendo en mi imaginación. Pero mi papá, mi papá no está viendo que hay ese limón. Él no lo ve. Entonces, a él no le tiene por qué salivar la boca. A él no le tiene por qué salir saliva. Él no tiene por qué tener una segregación de saliva. ¿Por qué mi papá tiene que tener una segregación de saliva si él no está viendo el limón? ¿Entiendes? Entonces, yo quiero que mi hermana entienda algo que ella no puede ver. Es que solamente lo va a entender y que lo puede ver. Usted no le puede pedir a su hijo, a su hija, a su esposo, a sus clientes, a su hermana, que la entienda. Que la entienda. Porque para ellos usted está loca. Porque es que usted, nadie está viendo lo que usted está imaginándose. Y todos tienen incorporado dentro de su ser un programa de abandono. Y usted es la única loca de la casa que se sale del programa. Y usted es la única loca. Ahí llegó Gladys. Gracias Gladys. Thank you Gladys. Me da una alegría cuando te veo. Y usted es la única loca que se sale del programa. Y cómo usted va a querer que ellos vean y se saliven como usted cuando ellos no están viendo este limón. Yo soy la única que creo que cuando me imagino el limón, hago una segregación de saliva. Y mi cuerpo y mi mente no distingue, está científicamente comprobado que no distingue entre la realidad y lo virtual. Por eso, ya, gracias mi amor. Gracias por decírmelo. Porque así yo sé que estoy conectada contigo. O sea, cuando tengo a alguien que está conectado conmigo, entonces puedo expresarme mejor. Porque me conecto contigo Gladys. Gracias. Entonces, resulta Gladys, y ya sé que te hablo a ti. Te resulta Gladys que la segregación de saliva es el primer requisito que tú tienes que tener para saber si estás haciendo bien las cosas de este programa. Salivarme y decir, ay, qué rico, voy a ver esa mujer del futuro. Sí, soy la mujer del futuro. ¿Se burlan de mí? Claro que se burlan de mí. Todos. Mi esposo, mi hijo, mis amigas, a las que les hago el coach. Menos Gladys y Luisa. Menos nosotras que estamos locas. ¿Ok? O sea, hay un grupito que no se burla de mí porque ellas ya están en este mismo proceso. Pero el otro grupito se burlan de nosotras. ¿Sí entiendes? O sea, Gladys no se burla ya de mí porque ella ya entiende y sabe de qué estamos hablando. Entonces, cierro, cierro tema. La mujer del futuro sabe que tiene que volverse obstinada con ganar autoestima y sabe que genera nuevas redes neuronales si empieza activando su imaginación y que hoy es ciencia ficción. Pero lo que hoy es ciencia ficción, mañana será una realidad en el futuro. O no. Hola, ¿cómo estás, María Rosa? O no es así, Gladys. Cuando yo tenía 20 años, ay, este limón me tiene así, ay, 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 ay. Bueno, o no me gusta, o me sabe, y ay, 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 ay. Ay, qué delicia. Se me hace agua la boca. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando nuevas redes neuronales. En hoy Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días Todos los días, todos los días Mi cerebro va dejando de usar este programa de abandono Y cada día mi programita Ahí queda Ahí queda Pero Me voy a hacer otro Ahí queda Es que no se va No se va a quitar Pero Va a haber otro Que dice Ah No Y va Y se va Cambiando O sea, este no se borra Entiéndame que no se borran los caminos neuronales Los caminos neuronales ¿Qué pasa cuando algo se deja de usar? Se va corriendo para atrás Cualquier cosa lo activa Por eso es que a veces Nosotras volvemos y caemos en la depresión Gladys Por eso es que a veces Nosotras volvemos y nos tiramos al piso Por eso es que a veces se nos dispara Porque este programa queda ahí en la memoria Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy creando uno que se llama amor Yo voy creando uno que se llama amor Y voy Activándolo Todos los días Esto es ciencia ficción ¿Se acuerda cuando estábamos jóvenes? Cuando teníamos 20 años Que íbamos a imaginar Que nosotras nos íbamos a hablar y ver En el internet Y que iban a haber clases por internet Y que todas las personas Íbamos a tener celular ¿Te acuerdas cuando teníamos 20 años Gladys? Que yo me acuerdo Que yo salía Al centro Y yo tenía que estar a las 7 de la noche en la casa Porque tenía el novio mío En esa época Tenía el novio Y el novio me llamaba a las 7 de la noche a la casa Y yo tenía que estar a las 7 de la noche en la casa Para recibir la llamada de mi novio A mi teléfono Fijo Yo no tenía celular En mi vida Y ahora el internet nos permite comunicarnos Desde Argentina A Estados Unidos Y hablar Y conocernos Y somos amigas Como si fuéramos la amiga La vecina chismosa Como el Como el primer Cámara que había En los años 20 ¿Te acuerdas? La que pusiste Las 3 viejitas chismosas Ahí arriba En el balcón Esas eran las cámaras antiguas Esa era la forma de comunicación antigua La del vecino La de ¿Cómo está? La del chismoso Ahora ¿Dónde salimos a chismear? Al Facebook Entonces Lo que antes era Esto era Esto era ficción ¿Te acuerdas de las películas Cuando uno entraba Que se abría la puerta Y uno decía ¡Wow! ¡Magia! Y ahora todas las puertas De los centros comerciales Uno llega y toca Y hay un sensor Y se abre ¡Magia! Hay una magia ¡Oh my God! ¿Cómo? Y eso como se abre Y así va evolucionando La tecnología Y entonces nosotros Vamos cambiando Así funciona el cerebro Igualito Lo que antes era ficción Lo que antes era que yo me imaginaba Que yo me quería Que yo me amaba Que yo me valoraba Y que yo me respetaba Entonces eso se va convirtiendo en ficción Se va convirtiendo Y entonces se va Me voy Me voy apoderando de acá Y Cuando menos pienso En el futuro Yo empiezo a amarme Y ya hay una cosa Que se llama amor El otro programa está aquí No se ha ido Yo no lo he roto Pero hay uno que se llama amor Y entonces empiezo a sentir amor por mí Empiezo a Ay realmente A quererme Realmente empiezo Ay no Eso me estresa Entonces yo mejor Me voy a hablar a mí misma Conmigo misma Ya no voy a decir Me voy a alejar de ti Porque ya Porque tú me haces daño Yo ya no necesito Alejarme de nadie Porque ya nadie Me va a hacer daño Porque yo voy a ser capaz De sobrevivir a eso Y la mejor venganza Va a ser que yo voy a ser feliz Y ya no me tengo que alejar de usted Porque el programa de abandono No lo voy a volver a hacer Porque voy a resistir A insistir Y sabe que Nosotros creemos Que es que Nos tenemos que alejar Del que es negativo Y no es así Míreme papi Como estoy de loca Vea amor Venga le muestro Vea Tengo un programa Que se llama abandono Tengo un Venga mi amor Ríase Venga mi amor Vea Tengo un programa Que se llama abandono Tengo un programa Que es como este chip Y si usted nació por cesárea Usted no hizo fuerza Para nacer al mundo Entonces cualquier Problemita Lo tira al piso Y dice Ay ¿Qué voy a hacer? Cualquier cosa Lo tira Y lo mata Y entonces usted Usted dice Ay no Ma yo no entiendo Porque a mí me pasa esto Y hace una crisis ¿Cierto? Pero entonces usted Como es un hombre Tan inteligente Usted va aprendiendo Y va diciendo Ah no Eso es un programa Que yo tengo Ancestral Porque todos en mi familia Son gordos Usted no ha visto Que el papito es gordo Todos tenemos tendencia A ser gordos Porque hay un programa De abandono Entonces ¿Qué pasa cuando usted Ve este limón? Y le echó salecita Nada más ¿Y qué tiene en la boca? Sour Ah o sea Que usted En su boca Usted sintió esto ¿Cierto? Le está salivando la boca Entonces eso está Diciendo que Científicamente está comprobado Que la ficción Crea la realidad Entonces si yo creo Que yo me voy a amar Ahí lo comprobé Porque usted ya tiene eso Entonces Ya voy a decir Yo empiezo a amarme Y empiezo a tener amor Y empiezo a tener cariño Y no voy a permitir Que nadie abuse de mí Me gusta el concepto ¿Te gusta el concepto? Sí Logré cautivar A un hijo ¿De cuántos años? De veintidós De veintidós años Usted sabe Que es cautivar Usted sabe Que es Decirle a un hijo De veintidós años Que se empiece a amar él Y que no permita Que ninguna vieja Venga aquí a matrátamelo Santi ¿Qué hora? Se tiene que querer Mi amor Oye hombres Ustedes no se pueden dejar Manengonear De las mujeres Tampoco Lo que pasa es que Ahorita le estoy hablando A las mujeres Pero Pero Los hombres No se pueden dejar De todas esas Beatas Manipuladoras Yo no me dejo Yo me amo Exactamente Yo me amo Cuando yo me amo No dejo Que me manipulen ¿Sí me entiende Santiago? Sí Si yo me amo No me dejo Que me manipulen Si yo no me amo Todo el mundo me manipula ¿Por qué? Porque yo estoy buscando Que me quieran Porque el programa De abandono Está En la primera Plana ¿Entendió mi amor? Sí señora Y ese programa No se borra Porque cualquier cosa Lo dispara Entonces Usted tiene que aprender A observarse Cuando estoy siendo manipulada Por esta persona Y entonces Inmediatamente Dice No yo no necesito Su aprobación Con mi aprobación Es suficiente Ay me quedó Más rico Este programa Hoy me encantó ¿Cómo les pareció? Me gustó Porque cautivía A mi hijo Cuéntenme ¿Qué aprendieron? A ver A ver Me quito ya Mi Mi Ay duele Quitarse los programas Duele Claro que duele Que él dijo Sé que era fácil Santi ¿Cierto que quedó muy bien La forma Como expliqué? Sí A un niño De 22 años Sin nada científico Estoy conmigo ¿Estás ahí? Sí Ahí estoy ¿Por qué? Santi Leo se fue Y me dijo Que el carro Lo sacaran de ahí Y que lo pusieran allí Ok ¿Briel está abajo? Sí Ah pero es que yo la llamé No No me contestó Entonces No sé si 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 el carro Ah ya le Ya se lo cogieron El espacio O aquí afuera Para que cuando Leo venga No encuentre parking Bueno ¿Me escribes? ¿Qué aprendiste hoy? Yo ¿Qué hice? Yo hoy no escribí No escribí Porque hice Fue un ejemplo Muy 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 No me dio tiempo Ay Así que Gladys Así que Luisa Yo creo que quedó muy claro No insista En que el otro Le salive la boca Cuando no ve el limón Usted es la que lo está viendo Usted es la que sabe Qué tipo de mujer Y en qué tipo de mujer Se va a convertir Entonces no Pida que la apoye No le pida a su novio Por favor Apóyeme Que es que estoy ganando Tu estima Por favor Papi Quiérame Que estoy ganando Tu estima No, no Usted no le pida nada A nadie Y por ahora Si la critican Y si la molestan Y si la joden Y si la Y si le están diciendo Que usted está loca Díganles Sí Estoy loca Estoy loca Sí Estoy loca Lo acepto Y déjeme loca Que loca me voy a quedar Y ya Y no Y no Que la vamos a meter En un manicomio Sí Y dígale que sí Y si la meten En el manicomio Usted se va Para el manicomio Y véase la película No estoy loca Para que entienda Que usted sale Del manicomio En el preciso momento En que dice Que sí está loca Entonces ya no la quieren Allá en el manicomio ¿Ok? Que amo Bueno Nos vemos mañana Chao Chao